Que quede claro, que nadie se confunda o se haga el que no sabe. En nuestro gobierno no hay funcionarios, lo tengo que decir, aunque no es mi gusto. Lo tengo que decir porque nuestros adversarios son muy hipócritas, muy falsarios. La verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Pero es importante, muy importante que se sepa, en nuestro gobierno no hay funcionarios como García Luna. No se permite la violación de derechos humanos. La autoridad no es cómplice, encubridora y ejecutora de torturas y masacres. No se admiten relaciones de complicidad con nadie. No es mentiendo con una banda para proteger a esa banda y hacer la faramalla persiguiendo a otra banda. No, aquí no hay acuerdos de ese tipo. Ni se venden plazas, ni se hace ningún acuerdo con ningún grupo de la delincuencia organizada. El que comete un delito tiene que ser castigado. La ley se aplica por parejo. No es la ley del embudo del porfiriato. Que quede claro. Una prueba de ello es el avance en la investigación y el castigo a los involucrados y cómplices en la desaparición de los jóvenes del anormal de Ayotzinapa. Hicimos el compromiso de esclarecer estos hechos y vamos a cumplir. Ya estamos avanzando.